Shanghai, la mayor ciudad de China, ha puesto en marcha una nueva lista negativa para comercio de servicios transfronterizo en su zona piloto de libre comercio. La lista anunciada a principios de esta semana cubre 31 industrias con 159 normas. El volumen de comercio de servicios de la ciudad rozó los 200 mil millones de dólares el año pasado. Esto supuso el 30% del total del comercio exterior de Shanghai y fue 15 puntos porcentuales mayor que la media nacional. Las autoridades afirman que la lista ayudará a China a lidiar con las incertidumbres externas y acelerará el proceso de apertura en un momento en el que el sector de servicios se está convirtiendo en clave para el comercio global. El gobierno chino afirma que Shanghai quiere abrir sectores como el turismo, la educación, las telecomunicaciones y los servicios profesionales.